No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Estoy en la azotea del hotel. Todavía estoy pensando si arrojarme o no. ¿Yasar? ¿Narin? ¡Narin no quiere volver a verte! ¡Ella no te quiere! Ese doctor te puso en mi contra. Y tiene que pagar por eso. Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. Más Allá de las Nubes.